He mejorado las armas, ¿vale? También tenemos el arma principal Bueno, este es uno que me han dado, pero Tiene silenciador, tiene mira Tiro a tiro, ¿vale? El arma que hemos estado usando hasta ahora El de he mejorado Le he puesto una mira de aumento ¿Vale? Más guapa, más tocha Mola más Y el francotirador que teníamos También le he puesto una mirada mejor, ¿vale? Ahora es un francotirador Ahora sí que parece un francotirador Me faltaría, ¿vale? Ahí había uno, me ha parecido ver ahí a alguien Por aquí abajo, moviéndose Esto es un... Mira ahí Y aquí abajo había otro Ahí te he visto yo moverse Esto es un puesto de control que le vamos a liberar a Orpa No sé, un cañón Entonces vamos a probar Las armas, aún las tenemos Pero no quiero el francotirador Pero no quiero el francotirador Vamos a liberar el francotirador Vamos a liberar el puesto y luego vamos a ir a... Por una misión que hay acá al lado Secundaria, creo que es Aquí me extraña que solo haya dos... Dos tíos Podemos probar el francotirador Podemos probar el francotirador Vamos a probar el francotirador ¿No te puedes estar quieto? ¿Cómo que quieres que te mates si no? Tenemos una pistola No me ha enseñado Se está mirando para acá Hasta luego Adiós Y tengo BD en el cartel Bien Con cuidado, Dani ¿Quién me ha visto? Muertos Todos ¿Ah? Francotirador ¿Quién me ha visto? ¿Y por qué? ¡Dist! ¡Mira! ¡Vamos acá! ¡Mierda, es un camión! ¡Dios! ¡Oh, me ha saltado! ¡Qué bueno! Vale, y ahora como reviento yo Este cárter este ¡Por aquí! ¡Ah! Así Claro Vale No sé No sé si Si disparándolo directamente Los carteles Lo realizarían Así que Voy a echar un vistazo a lo que hay por aquí Esto podría ser útil Eso podría ser útil Podría ser útil Todo es posible Usar llave Recojo esto ¿Qué me ha dado? Una M60 Otro arma Le vas Le vas A hinchar armas Vale Yo creo que Mírala Si Ahí la ¿Qué volá? ¿No te había visto por aquí? Bueno, pues el puesto de control De lo que está ahí Eso es deseado Hola Cuéntame ¿Qué me cuentas? ¿Qué? ¿Qué conseguiste? Guerrillero El ejército puso un puesto de control Justo enfrente de una de nuestras rutas de escape para Parias Necesitamos que lo quites Gracias Puesto de control No, ahora no me interesa hacer el puesto de control Ahora quiero hacer Esta misión El mejor enemigo del hombre El régimen está criando feroces perros de ataque Para usarlos contra la guerrilla Chicharrón no está contento con esto Y tú tampoco deberías estarlo Vale Le damos a seguir Y ahora tenemos que ir a ¿Dónde? Que hay algo que te va a traer Por atrás Por ahí Estamos aquí al lado Que hay algo Que me interese Bueno Hay huevos Es una tortilla Este es aquí Esto que hace Contra la cabeza O sea que la gente viene y da la vuelta Qué gente Tarjeta de acceso al puesto Ahora me salta Chicharrón 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 ¿Qué es fin? Hemos jodido con ese ¿Qué es fin? ¿Qué es fin? Chicharrón Hola Chicharrón Vale Chicharrón 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 ¿Así que quieres humillar al ejército? Idiota Siempre quieres algo más ¿Cómo te atreves? Hago todo lo que quieres ¿Y así me pagas? Chicharrón Lárgate No me importa Chicharrón ¿Qué quieres? Chicharrón Quiero esto de momento Falta que hablo contigo Dime un segundo Ahora sigo Tú Chicharrón ¿Ya viste? Chicharrón hubiera sido arroz con pollo Si no fuera por mí Chicharrón está bajo mi protección Lo entrené para ser el mejor peleador de gallos de Yara Pero luego llegaron los soldados E intentaron arrestarme por contrabandear efectivo a la moral Chicharrón se enfureció Entonces, cuando probó la sangre de los soldados Nació el mejor guerrillero de Yara Las peleas de gallos no son dignas de Chicharrón Él tiene una sed insaciable de matar a los que hieren a los inocentes Traté de controlar la rabia de Chicharrón como un idiota Pero ahora Chicharrón se escapó para volver a matar Fue tras la perrera militar Donde los soldados crían un ejército de perros retorcidos Y entrenados para matar guerrilleros Chicharrón necesita un guerrero que lo proteja de sí mismo Nunca seré un guerrero como Chicharrón Pero tú Tú tienes la guerra en tu sangre Como Chicharrón Únete a él Capitán Garfield Vale, vamos a hacer la misión ¡Rápido! Chicharrón se escapó para luchar solo contra el ejército de perros Chicharrón ¿Dónde está el Chicharrón? Por allá Bueno, Chicharrón, Chicharrón Con las misiones de por la noche ya nos podían dar un maldita cinta o algo para Para que luego se vea un buen mejor, ¿no? A ver, que mal no se vea Sí, de verdad La graban, la mitad ¡Uf! ¿Esto qué es? Dinero Hay unos prismáticos ahí, o sea, esto es para mirar Y hay uno ¡Coño! ¡Un perro! ¡Qué raro, ¿no? Es que de aquí no viene a cierta Muy bien Paracaídas sale cuando... Ahí viene, viene el paracaídas sale Ahí va bien más por ahí Mira, Chicharrón Se está reventando a ese ¡Qué bueno! Revéntale, revéntale, mátale ¡Mátale, Chicharrón! Voy a probar el paracaídas Ya no, porque ya la ha matado Cambiamos a este otra vez Vale Vale Pues... ¡Wow! ¡Papárate! Esta es una zona restringida Tiene que desactivar ahí Creo que no, porque Chicharrón Voy a preparar una que te gusta Hola, Chicharrón Soy Dani Eres más de violencia y graznado fuerte Ya veo Y... No sé Cerrada Por supuesto Chicharrón no descansará hasta que mueran los perros de ataques preventales Ramón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ola, Perrito Eso no es mentira La única calle que quiero ver Es la de los 3 Sí La sangre de los traidores de Clara García A la semilla de nuestra prosperidad Un perro ¿Por qué me está tratando de chicar? Venga, yo estoy seguro de si estoy protegiendo a Chicharrón O si Chicharrón me está protegiendo a mí Gol El perro El perro Soy Diego Castillo, el hijo de nuestro presidente Están con los jóvenes del este sobre el grupo terrorista conocido como la Moral Este grupo está integrado por jóvenes como Ceres y Joe que deberían estar estudiando Aquí eres manipulación para que libres una batalla que no es suya Fueron puestos en el ojo de la caca por Clara García ¡Qué enamorada! Reinaldo, esos malditos perros asquerosos están muertos, Chicharrón sobrevivió, él los destrozó, nunca había visto algo así Una vez que Chicharrón probó la sangre del soldado, no volvió a ser el mismo, pero ahora sé que encontró un compañero que lo protegerá en su búsqueda por la justicia ¿Protegerlo? ¡Es aterrador, coño! Pinta su nombre en la torre de agua, que todos conozcan y teman el nombre de Chicharrón Ah, claro ¿Quieres que volvamos a la finca? Iré por ustedes, la sed de justicia de Chicharrón acaba de comenzar Vale, no va a ser, ¿no? Entre más alto deje la marca de Chicharrón, mejor, vandaliza la torre P.D.P. puede parar en su búsqueda Vale Ya voy a la torre de agua, ¿eh? Un segundito Vale Cualquiera que vea, oiga, o vea contenido de falsos yaranos, debe ser denunciado al PDP Las filosofías tóxicas se propagarán solo si lo permitimos Un camión Un camión, vale Un mensaje del León de Yara, el presidente Antón Castillo Ya, ¿no es? ¿Ya? Únanse a mí, para agradecer a los valientes hombres y mujeres del ejército yarano Ahí, ahí Ahí ¿Va a venir todo el mundo ahora? Como su presidente, les doy a los soldados el mejor entrenamiento y las mejores actas Todo para su protección Vale, ¿dónde tengo que ir? Cuando parezca en su jugamento de lealtad hacia mí, se convierte en guerreros, una visión superior Cuando viene a un soldado de Yara, es el deber de cualquier yarano a su protección de cogerse Dejadecerse Bueno, chicharrón ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Hay una escalera, un gancho, algo? Hay un gancho, algo mal Hay un gancho, algo mal Resulta en engaño, la mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay toque de queda de 9 pm a 6 am Cualquiera que se encuentre en un área pública a esas horas sin un permiso oficial que lo exima de la restricción Será penalizado Vale Esto para mí Bólvora, genio ¿Y ahora qué? Un mensaje del león de Yara El presidente Antón Castillo ¿Y cómo dejó la marca? Hoy fui a un funeral Uno de nuestros soldados, de los mejores Descansa en el suelo sagrado de Yara Un yanqui famoso dijo alguna vez El árbol de la libertad debe regarse de vez en cuando No creo que no es una chicharrón La sangre de los patrionos Ah, vale ¡Eso es mentira! La única sangre que quiero ver Es la de los terroristas en verdad El chicharrón Vale, genial Soy grafitero ahora El gallo flipa El mejor enemigo del hombre ¿Y ya está? ¿Y ahora qué? Tengan cuidado de opiniones disfrazadas Así vemos ¿Tengo que hablar con ese? Seguramente ¿Verdad? ¡Cicharrón! Ey, qué pasado, tío Habla con Reinaldo, tío ¿Qué está haciendo? La inspección de vehículos se realizará en todos los puestos de control Es fácil, rápida y es para tu seguridad No tiene alguien que lo proteja Lo cual es bueno Porque Chicharrón odia al ejército Y hará lo que sea necesario para asustar a los soldados Hay un edificio militar aquí cerca Muy bien, chicharrón Muy bien, chicharrón Muéstrame el camión Lo vemos así al gallo enojado Un mensaje especial Del presidente Castillo a Yara Vale, ya voy para esto, ¿vale? Entonces Chicharrón odia a los perros, a los soldados y a los plátanos Y a las piñas, y a los mangos, y a todo Odia a todos ¡Al carajo! ¡Mis ollas! ¿Por qué harías algo así? ¡Estas ollas son mi vida! Chicharrón, tío Tienes gente ahí ¡Espera, chicharrón! ¡Agárrate! ¡Cóño! Vale ¿Y ahora qué, tío? Me pregunto si ese lugar tiene registros de los crímenes de Castillo ¿Cómo estuvo mi día? Bueno, seguía un gallo sediento de sangre a la batalla Después voló un camión ¿Y el tuyo? ¿Ahora qué? Necesitas medidas para destruir los archivos Alerta, Dani ¡Cuidado! ¿Te metes con chicharrón? ¡Te metes conmigo! ¡Te metes conmigo! ¡Tracias! ¡Si worcita te metes conmigo! ¿Te metes conmigo, enteras si reciprocilla ¿Qué va a pasar si rosinabre? ¿En quéED? ¿En qué grade? ¡Horrú, por ejemplo! No queda nadie, lo voy a matar. AKM, pues sí. Tío, muérete. El sonido este no me entiende. Te voy a matar. Me va a matar aquí. Estoy contigo, chicharrón. ¡Presiste! ¡El mío, come mierda! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos! No sabía que al chicharrón le preocupaba tanto la ecología. ¡El movimiento! ¿Por qué le va a poner uno? ¡Me ha dejado ser gente! ¡ push! ¡Rabian mano! ¡Anon! ¡Vamonos! Y porング WiXXXXXXXesen! ¡EEEEN CUBIÉRTAN! VAMOOOO! ¿Qué artigos? ¡Mierda! ¡Realmente eres un guerrero! ¡Estamos juntos en esto, chicharrón! ¡Sì! ¡Vamos! ¡No entiendo a como hacer la ru게요! ¡Aura di otra derecha! ¡Suscríbete al canal! No sé qué hay que hacer ¿Cómo es que no te estás cortando con el papel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mientras más alto, mejor! ¡Ya voy por ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para dónde? No me mates, muchacho Tranquilo hombre, tranquilo chicharrón tío Por animal inmenso Qué cabrón de vida Conocido esta mierda mire vamos me muero, me muero quien me dispara que muerte ya tia ahora que? protejan el monumento protejan el monumento están disparando por acá todo están disparando por acá todo mátalo entendido se la va a caer oye 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 por supuesto chicharrón consigue lo que quiere si ya lo creo joder argán ah 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 oh ah 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 vale ya tenemos dos amigos, todos acompañantes, el gallo y el cuantino la misión que ahora esta un montón de misión más pólvora, venga va aquí no pero por aquí atrás había algo hay un gancho ahí, ah, hay un gancho para, bien para subir, bien para bajar, vale pobre gente, tenemos aquí el nuevo monumento de Yara, chicharrón, ahí esta, si señor vale pues nada lo vamos a dejar por aquí, de momento hemos digamos que liberado a un gallo, lo hemos liberado pero, hola vale oye con calma, si, si, mucha calma, pues nada gente, aquí lo dejamos, chao vamos a dejar